Me encanta mi aspecto de hombre tan perfecto, yo soy lo más grande que hay Ni de sabios ni de viejos acepto consejos, mi único rival es el espejo A la luna me gustaría ir, para ver como es el mundo sin mi Me amo como la tierra y el sol, me amo como Narciso soy Me amo, dibujé un corazón que dice yo y yo Me amo Tengo tantas chicas, hermosas y ricas, pero ninguna es digna de mí Por eso no ando dejando corazones rotos, me masturbo mirando mi foto Y aunque yo no creo en ningún dios, rezo para que no haya reencarnación Me amo como la tierra y el sol, me amo como Narciso soy Me amo, dibujé un corazón que dice yo y yo Me amo, dibujé un corazón que dice yo y yo Yo me llevo solo bien conmigo, yo del mundo soy el ombligo De mi vida yo hablo mucho, cuando me hablan yo nunca escucho Y soy de mi propia secta, soy mi pareja perfecta Y si, yo soy así, por eso brindo por mí Me amo como la tierra y el sol, me amo como Narciso soy Me amo, dibujé un corazón que dice yo Me amo, me amo, me amo, me amo, me amo Me amo, 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 me amo